Y ni es cuento ni brujería mi compa Son los chicos de barra ¡Baba! ¡Baba, baba, baba! ¡Baba, baba! Esta mujer me va a matar, me tiene bien loco Esta mujer me va a matar, pero un poquito a poco Esta linda no caminar que me vuelve loco Esta linda no caminar que me vuelve loco Su mirar, su mirar, su mirar, su lindo caminar, su lindo caminar Su mirar, su mirar, su lindo caminar, su lindo caminar ¡Baba, baba! ¡Baba! 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 Esta mujer me va a matar me tiene bien loco Esta mujer me va a matar pero con viento a vos Esta linda tu caminar que me vuelve loco Esta linda tu mirar que me vuelve loco Esta mujer me va a matar Esta es la mujer que me vuelve loco Esta mujer me vuelve loco Qué lindo caminar, qué lindo caminar Tiene tu mirar, tiene su mirar Qué lindo caminar, qué lindo caminar ¡Vaya, vaya! ¡Llega la cumbia! Y estamos calentando motores apenas, ¿eh? ¿Ahora no viene lo bueno? ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Se llama! A Contragolpe ¡Va! ¡Vamos! 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 Ahora verás lo que es salir las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin quedar el contragol Pero tú me dices que ya estás arrepentido Pero tú me dices que ya estás arrepentido Si es que más eres sobre todo de tu vida Pero ya es tarde para dar voz de conciencia Y en el pecado y en el pecado que en el pecado y en el pecado llevarás la pertencia Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más Ya no te quiero más No busquenme perdón No me trajo tu maldad no tiene nombre Ahora verás lo que es tener las alas rotas Tenía que cansarme alguna vez Fuerte No te quiero más No te quiero más No busquenme perdón Vete de ti Ahora verás lo que es tener las alas rotas Solo al sacar lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero al llegar sin piedad El contragón El contragón El contragón El contragón ¡Ela cumbia! Gabriel Grijalva Camila Junior En la Corpiona Sigue, sigue, sigue la cumbia Cumbia Lagunera Chicos de barra Cumbia, cueva Cumbia, cueva Cumbia, cueva Cumbia, cueva Cumbia, cueva Se llama Llorando se fue Cumbia Cumbia Chicos de barro Con el cuarteto continente Cumbia, cueva Cumbia, cueva Y que un día me entrego su amor Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor Y lo recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar ¡Soy amor! ¡Mamarre, mamarre! Llorando se fue, que un día me entregó su amor Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor Y lo recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar ¡Soy amor! Chico Tebado ¡Tírate la comarca, mi cumbión! Chicos de barro 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 Y ya viene gozando 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 Guajolote parecemos nosotros con esta panzota de diciembre Y eso que tal no llega la época de los tamales Así que bienvenido a toda la raza Y ya viene gozando